Estaremos entonces todos al tanto de la emisión de este programa en Quechua. Les contamos ahora que pobladores de San Juan del Urigancho saludaron la emisión de una plataforma informativa en Quechua a través del IRTP que se emitirá muy pronto a nivel nacional. Lima conserva la mayor cantidad de quechua hablantes del Perú y de acuerdo a las estadísticas, el distrito de San Juan del Urigancho es el primer distrito que alberga a más de 72 mil personas, todas ellas migrantes. Este pujante distrito en la década de los 80 recibió una notable migración de personas desplazadas debido a la subversión, fundamentalmente de Ayacucho. En esa década se crearon los asentamientos humanos Guanta 1, Guanta 2 y otros lugares donde estos pobladores decidieron afincarse. Así nos confirma Sergio Torres, quien radica más de 20 años en la zona. En la época del terrorismo, en la época del chino, llegaron una cantidad de casi mil y tantos de ahí. ¿Y ahí se creó Guanta 1, Guanta 2? Ahí se creó Guanta 1, Guanta Chico. Guanta Chico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos esos han tenido algunos titulados o algunos no titulados. A decir de muchos, el quechua, cuya lengua cuando llega a la ciudad llega a morir por la falta de continuidad en el diálogo en la casa. Sin embargo, los entrevistados aseguran que en el seno familiar sus hijos hablan con fluidez. Hablamos nosotros, algo secreto, pero ya ellos ya saben, sí, entienden, sí. ¿Es así a qué le estás diciendo? A mis hijas hablan. Hablan, qué bueno. Hablan. Porque ya la mayoría de los hogares no están hablando de eso. Se olvidan, pues. Sí, yo, sí, hablan mis hijos. Todos hablan, cuatro tengo, mi hija es no caja ni vida. Saludaron que Radio Nacional inicie la emisión de un noticiero en las lenguas de los incas, que permitirá llegar con sus mensajes e informaciones a los miles de quechua hablantes en Lima y el interior del país. Hoy ha hecho Radio Nacional, que es la quechua, que es la quechua, que es la quechua, que es la quechua, que es la quechua. ¿Es la quechua? Claro, es la quechua, que es la quechua, que es la quechua. IRTP alista una plataforma informativa en quechua a través de radio y televisión que se emitirán en breve a nivel nacional. Gracias.